Bueno, yo estaba chico, yo no sabía para qué iba a servir, porque en aquel centro yo no servía para nada. Y me acuerdo bien un día que llegué y mi pobre abuelita estaba sufriendo otra vez por mí. Y yo le dije, ay abuelita, mejor ya darte por vencida conmigo. Y me dice, no, 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 jamás me voy a dar por vencida contigo, no, no. Ya se ven acá. Y me enseñó una veladora chiquita que tenía las exas para toda la familia, para todos los hijos. ¿Sabes qué es más bonito? Una veladora chica, chica. Y luego me enseñó una veladora chica, como si no pascual. Y hasta esa zona es lo más patrita. Los niños tienen que ser más amados cuando menos lo merecen. Y me acuerdo un día que yo estaba viendo muy bien ellos, la gente que es como iba a tomar. Y me dice mi abuelita, mira, ven, te voy a mirar con los ojos. Y luego te digo, lo que ya mucho es que no hay nada más de ojo. ¿Y yo te voy a echar un buen ojo? Y se me queda viendo con unos ojos especiales. Que traiga buenas estoy echándolo por el. Por ahí me dicen, mira, el hijo lo está viniendo. Él decía que nació, eres un hombre que hagan un lote, muy guapo. Diga, sí, gale, a vos estás.